Qué bonita te ve sin maquillaje Mike Towers, baby No, necesitas cogerse el carona en el carro Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto bien Sin maquillaje, no se pone panty ni brasieles Se andan en traje, mami tú las tienes grandes como... Se ve más linda conmigo que con él Y él estará a mi lado, eso lo hizo tanto bien Baby, cada vez que salgo me preguntan Pero yo siempre le... Pero me la robo, wey Se ve más linda conmigo que con él